Venga pues ¡Qué pedal! Mi nombre es Eliurán por si no me conoces Pues nada, que después de muchos meses de esperar Para que las entradas aceptara Mi solicitud como blogger de planta El momento llego Y si no has visto mi video anterior en este canal Está aquí, me recibieron con los brazos muy Abiertos Por ejemplo Yo solo quiero venir a subir el Rating al canal No se ni que carajo significa rating pero escucha re bien Si las cosas salen perfectamente bien Me van a tener aquí todos los jueves de cada 15 días Y así, no hay ningún tema en especifico Y es ahí cuando los necesito Por favor puedes dejar un comentario acá abajo De que tema quieres que toque La central está tan muerta como Sirius Black, Freddie Mercury John Lennon, pero juntos Podemos revivirla Bueno hasta aquí el video de hoy, ya sabes que yo no quiero manita Arriba, sino pulgar arriba Tengo una página de Facebook y otra de Twitter Para que estemos en comunicación Sígueme Aquí en la caja de descripción les voy a dejar mi canal Y les prometo por mi patria No, 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 espera Mi patria está muy vendida Les prometo por la garrita Que voy a subir videos Esto es todo por hoy Bye